Y gracias a Lubrifrenos y Fuentes hablemos de la categoría sub 15 del equipo de Xelajú Mario Campo Seco que viajó desde este día viernes para este día sábado jugar su partido de ida ya en los cuartos de final de esta categoría frente al conjunto de Cobán el encuentro será a las 11 de la mañana de este día sábado allá en Cobán en la ciudad de Carlos V en el estadio José Ángel Rossi y ahí pues se jugará entonces esta llave entre la categoría sub 15 de Xelajú y el equipo de Xelajú Mario Campo Seco de Cobán Imperial Eso me hace recordar en el torneo anterior donde llevaba una ventaja esta categoría sub 15 al final no se pudo ojalá que en esta oportunidad se pueda pasar a la siguiente fase un equipo cobanero que está muy bien estructurado y enfrente tendrá un equipo chivo que también pretende muchas cosas importantes Y que tiene la espinita de haber sido eliminado en el torneo anterior por el equipo de Cobán Imperial escuchemos a los protagonistas Cierto buen punto que menciona y nosotros clasificamos de manera mejor que el torneo pasado clasificamos más arriba en la tabla general es lo que nos permite jugar de ida de primero Y cerrar en casa que es una gran ventaja viéndolo bien porque el torneo pasado nos tocó al revés y cerrar allá en Cobán fue bastante difícil y como te dije perdimos allá pero esa espinita como dijiste nosotros ya la tenemos acá bien metida y nosotros tenemos que saber cómo sacarla Y nosotros vamos a ir allá y nosotros vamos a mostrar lo que somos capaces de hacer y yo sé que el equipo puede porque a pesar de todo ya nos quedamos cortos de jugadores ya varios que tiraron la toalla Pero no significa y tampoco es motivo para depender de esos jugadores me entiendes y yo sé que podemos ir a sacar un buen resultado allá y cerrar de local es bastante bueno porque nosotros ahí estás en tu cancha Tienes a tu afición, tu gente, estás en tu estadio, tu casa, un montón de ventajas que nos favorecen Inspirado porque es la revancha y le tenemos que ir a ganar a ese equipo porque quiera que no tenemos la espinita que nos sacó el torneo pasado y le tenemos que ir a meter con todo ¿Qué tal cómo se trabajó esta semana para hacer un partido de ida interesante? Pues trabajamos bien, trabajamos inspirados en el partido y inspirados en que le tenemos que ir a ganar sí o sí allá a Cobán ¿Es ventaja jugar el partido de ida en condición de visita? Yo pienso que sí porque ya quiera que no ir a ir allá y sacar un buen resultado o no todavía tenemos la oportunidad de venir aquí a casa y poderles pasarles encima o aguantarles el resultado Suerte de ahí y que todo salga bien y que lo que han planificado pues lo muestran ustedes en esta llave Muchas gracias Una fase distinta que son los cuartos de final pero lo importante fue la progresión de cada jugador, la progresión de la categoría sub-15 tanto de la categoría sub-17 En varios aspectos que es la formación, nosotros es importante la enseñanza, entonces usted ve aspectos que ellos han mejorado y han aplicado Porque es formativa y tenemos que formarlos, no adianta nada que nosotros también pasamos a cuartos, somos campeones pero no formamos jugadores Entonces los jugadores se han aprendido y se han aplicado muchas cosas que se ven dentro de la cancha, entonces eso nos deja satisfechos Está la revancha, partido de ida primero allá en Cobán y el de vuelta va a ser acá en casa pero ¿Cambia esta situación en cuanto a lo que se vivió en el torneo anterior? Sí, en el torneo pasado cerramos en Cobán, pero ahorita está distinto, vamos a cerrar en casa, es importante que podamos presentarnos bien en ese partido de sábado La verdad, sacar un resultado, jugar inteligente, jugar con sabiduría porque son partidos, son llaves de dos partidos Entonces es importante que uno juegue con sabiduría, juegue inteligente el primer partido para que podamos después definir en casa Lubrifrenos, cifuentes, frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva Para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos Diesel y gasolina, servicio de caja automática, descarbonización por hidrógeno, reparación de aceitera, líquido de frenos, timón hidráulico, cambio de refrigerante Sistema de frenos, sistema de enfriamiento, servicio completo en cambio y limpieza de aceite Con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente Estamos en Séptima Calle 227 Zona 2 Cuesta Blanca Lubrifrenos, cifuentes, somos especialistas en frenos